En la línea de Meganoticias TBC, Víctor Hernández, analista en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, dime una cosa, ¿vamos para atrás en Estado de Derecho? Definitivamente, y el retroceso en materia de Estado de Derecho responde a muchas razones. En primer lugar, el año pasado fue el más violento en la historia moderna de México. Más de 37 mil homicidios fueron cometidos durante todo 2019. Son cifras de violencia que no se habían visto desde las décadas de los sesentas. Y en segundo lugar, porque seguimos teniendo episodios como el culiacanazo o la detención de Lunares, en el que las autoridades siguen sin judicializar los casos de forma apropiada. El propio secretario de la Defensa admitió que durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán, no se contaba con una orden de cateo. Es surreal, el hijo del Chapo Guzmán podría presentar una denuncia y pedir una indemnización por ese operativo. O el caso de Lunares, presunto líder de la Unión Tepito, que ya fue liberado dos veces porque la Fiscalía de la Ciudad de México se empeña en mentir sobre cómo detuvo esta persona. Como el sistema de justicia no funciona, la publicación de culpables se ha convertido en una práctica sumamente extendida en las fiscalías, en las policías y en las Fuerzas Armadas. Como las dependencias de seguridad pública sienten la presión mediática de presentar a algún detenido después de un escándalo, se agarran a cualquier persona, le siembran armas, le siembran droga y lo presentan como el presunto culpable. La función de los jueces, Paco, no es sólo sentenciar a los culpables, sino también detectar las irregularidades en una investigación criminal. No hay una conspiración, como dice el presidente Andrés Manuel, de jueces que deliberadamente quieren proteger a los delincuentes. Ojo, que sí los hay algunos, pero el problema que está de fondo es que nuestros ministerios públicos, nuestros policías, nuestros militares no han interiorizado la importancia de integrar una carpeta de investigación científica y precisa para acreditar la comisión de un delito. El día de hoy en la entrevista a Cristina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, se quejaba de que un juez les tumbó por primera vez la investigación del caso Lunares porque en el informe policial homologado se equivocaron un poquito sobre el lugar donde destruyeron a Lunares. A ver, Víctor, déjame preguntarte. Déjame preguntarte. ¿En México tenemos leyes justas, imparciales, equitativas? El gran problema de México es que hay muchísimas leyes, pero tienen poca aplicación. En México, si tú sumas todos los reglamentos, constituciones locales, tratados internacionales, hay poco más de 5 mil leyes en México. Y el problema es que no hay forma de que una persona pueda cumplir 5 mil leyes todos los días en su vida cotidiana. Eso más bien lo que nos ha generado es, por ejemplo, la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan pedir derecho de piso. Yo compartí contigo una anécdota en este noticiero hace algunas semanas. Tengo un amigo que aquí en la Ciudad de México abrió un restaurante y llegó la delegación a pedirle cierta lana al mes para seguir operando. Mi amigo se negó, entonces se pusieron a hurgar en el restaurante y le dijeron, oye, ¿qué crees? No tienes tu menú en braille para personas con debilidad visual. Entonces te vamos a clausurar. ¿Cuál es el problema? Digo, hombre, qué bueno que haya una ley que protege a las personas con debilidad visual para que puedan pedir su comida. Pero lo que está detrás es el gesto de, como sabemos que tú no puedes cumplir con todas las leyes, te chantajeamos y te extorsionamos. Corrupción, impunidad y violación de leyes, no cumplimiento de ellas. Así es, y es que es lo trágico en México. Tú puedes ser un delincuente de lo peor y salir libre por la incompetencia de las autoridades. Esto de la detención de Lunar es una cosa gravísima. La fiscal de Cristina Godoy dice, nos equivocamos tantito en el informe policial homologado. Paco, si una persona estaba en un cuarto distinto al que se asienta un informe sobre una escena del crimen puede hacer toda la diferencia del mundo. La evidencia balística puede ser distinta, la evidencia genética puede ser distinta y es impensable que la fiscal de la Ciudad de México no se ponga a pensar en la importancia de integrar una carpeta de investigación científica precisa de la comisión de un delito. Mira, este tipo de errores lo hemos visto a lo largo de muchos años, Víctor. Es factible, vamos, los seres humanos nos equivocamos, pero una tras otra, tras otra, tras otra, ya no huele bien. Hay un tema, y hay que reconocerlo, de que en México los ministerios públicos, las policías están francamente rebasados por la cantidad de trabajo, por la cantidad de delitos que hay. Es un poco como un departamento de bomberos que tiene demasiados incendios que atender. Imagínate, si hay 10 incendios en una noche, eso es manejable para un departamento de bomberos, pero si hay 1.300 incendios en una noche, no hay forma de que se le pueda dar atención a todo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Muchos ministerios públicos ya ni siquiera se toman el tiempo de investigar qué es lo que sucedió detrás de un asesinato, detrás de un secuestro. Simplemente parece que son adivinos, ¿no? Llegan a la escena del crimen y sin haber revisado la evidencia ni nada, dicen, ah, fue un ajuste de cuentas, andaban mal los pasos, estaban en el lugar equivocado. Eso es inverosímil. No puede ser que más de 30.000 mexicanos se han asesinado todos los años porque estaban en el lugar equivocado. Ahí no hay una investigación del delito. Deprimente realidad. Víctor, te agradezco, como siempre, tus comentarios aquí en Meganoticias TBC. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Víctor Hernández, analista en temas de seguridad nacional. Gracias.